Esa mala vida se la merece solo usted, fueron las contundentes palabras que posiblemente Adamari López le mandó a Evelyn Beltrán, la nueva pareja de Tony Costa. En una de las más recientes publicaciones que posteó la chaparrita de oro en su Instagram, se le escucha decir tremendo mensaje que muchos piensan que fue una indirecta para la apodada bichota, de quien se rumora fue la tercera en discordia entre la boricua y el español. Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar a ese mujeriego, esa mala vida se la merece solo usted, dijo la chaparra en medio de risas y tomando una copa. Adamari López al parecer le advirtió a Evelyn Beltrán que no tuviera ninguna preocupación de que ella le vaya a quitar a Tony, pues la puertorriqueña ya se dio cuenta que él es supuestamente un mujeriego, por lo que no vale la pena darse una mala vida con el bailarín. Y es que a pesar de que la chaparra no haya dicho el verdadero motivo de su separación del valenciano, aparentemente está aceptando que él le puso los cuernos, pues no ha sido la única vez que Adamari publica videos con ese tipo de mensajes, que parecieran atacar al padre de su hija y a su actual pareja. Y claro, era de esperarse la reacción de los internautas, quienes rápidamente insinuaron que ese mujeriego sería Tony Costa y que el mensaje era ciertamente dirigido a Evelyn Beltrán. Te habla Antoñito, eso es correcto, dejárselo a la bichota que lo repase. Sí, a ver si lo mantiene como Adamari. Para la nueva novia de Evelyn Beltrán, toma Tony, esa es para ti, ridículo, le hablan a la bichota. Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Adamari López. Por otro lado, Evelyn Beltrán pareciera no haberse quedado con los brazos cruzados y en vez de responderle a Adamari, prefirió dedicarle un mensaje a su amorcito, donde le recuerda que a pesar de todo, ella seguirá confiando en él y apoyándolo en todo momento. No cabe duda que a pesar de las críticas y de las presuntas advertencias que le ha lanzado la chaparrita y el público a Evelyn Beltrán, la relación de Tony Costa va viento en popa y la bichota está dispuesta a no caer en provocaciones. ¿Qué opinas? ¿Crees que Adamari López le lanzó esa indirecta a Evelyn Beltrán para ver si ahora se anima a dejar a Tony Costa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.